Un champi más, amigos para siempre. Quiero que sea de plátano. ¿De plátano? Tendrá morros de monito. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Prepárate! ¡Ya! ¡Empate! ¿Empate? ¡Me debes un batido de plátano! Hemos empatado y no, no te debo ningún batido de plátano. Hemos tocado el tronco los dos a la vez. ¡Caray! ¡Impresionante! ¡Hola, Larissa Ringlet! ¡Gracias! Aunque bueno, con un poco de práctica y esfuerzo. ¡Exacto! Y esfuerzo. Algún día llegaréis a nuestro nivel. ¿Cómo dices? No me malinterpretes. Sois buenas. Pero nosotros somos lémures y los árboles se nos dan muy bien. No me digas. Pues estoy segurísima de que Compas y yo os ganaríamos sin esforzarnos mucho. ¿Qué te apuestas? Vais a perder la apuesta. Ya lo que tú digas. Ringlet representa a mi equipo. Y Compas al mío. Y para hacerlo más emocionante, el que pierda pagará una invitación a comer en el Café de Selva Mágica de Junglewood. Vale. Y para que sea aún más emocionante, incluiremos varios obstáculos. ¿Esos son obstáculos para ti? No me hagas reír. No… 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 Ahí vaaaa. ¡Ya! ¡ ¡ISRIONAVITOR 1! Ringlet os dará una paliza. Creo que Kumpas se la dará primero. ¡Vamos allá! El primero que llegue a la cima gana. ¿Preparados? ¡En vuestros puestos! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Ringlet! ¡Venga, Kumpas, tú puedes! ¡Vamos! ¡Ánimo, Equipo Lemur! ¡Te muestras quién es el rey de los árcoles, Kumpas! ¿Por qué estamos haciendo esto? Ni idea. ¿Quieres divertirte de verdad? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué raro! No les veo. ¿Qué estarán haciendo? Ringlet, Kumpas. Espero que estén bien. Quizá debería trepar al árbol para comprobarlo. La verdad es que yo estoy más cerca. Iré yo. ¡A la carrera! ¡Ringlet, Kumpas! ¡Genial! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis ahí abajo? ¿Dónde os habíais metido? ¡Dejamos la carrera para divertirnos! ¿Que abandonasteis la carrera de la selva para divertiros? Tal vez nos hayamos tomado demasiado en serio la apuesta. ¿Sabes? Creo que han tenido una gran idea. A ver, ¿por qué no vamos todos a comer al café de selva mágica de Yanker? ¿Os invitamos? No, nosotros empezamos esto. ¡Os invitamos! ¡La que gare paga! ¡A correr! ¡Ay, amigo! Me encanta ir de compras. Es el plan perfecto. ¿No crees? ¡Uy! Casi se me olvida la lista. De tiendas a selva mágica. ¡Hecho! Comprar a tope. ¡Hecho! Lo único que nos queda es ver a Piki y a Zini dentro de media hora. ¡Y habremos terminado ya! Parece que a alguien se le han agotado las pilas. ¡Hola, Sela y Tribody! ¡Hola, Felicity! ¡Oh, Flick! Creo que te vendría bien un tratamiento en el spa. ¡Ay! ¡Por fa sí! Tribody, ayuda al pobre Flick. ¡Levanta! Que vamos a llevaros a los dos al spa para que probéis un tratamiento relajante. No sé si podremos, Sela. Hemos quedado con Piki y Zini enseguida. No creo que nos dé tiempo. Bueno, entonces lo que necesitáis es el tratamiento relajante express. Está bien. Ese tratamiento express nos vendrá de perlas. No te preocupes, Felicity. Nosotros te llevamos las bolsas. ¡Bien! Vale. Ahora os ruego que os relajéis mientras preparo mi famosa mascarilla relajante. Que os aseguro que logrará relajaros en un periquete. ¡Genial! ¡Eso espero! Literalmente. Esto ha sido lo más difícil. Ahora a preparar la mascarilla. ¡Es la hora! ¡Perfecto! Y un poquito más de esto. Una rodita. Así. Un poquito por allí. Otro por allá. ¡Venga, venga, venga! ¡Llegaremos tarde! Oye, ¿por qué no utilizamos un hechizo para, ya sabes, abreviar todo esto? ¡Ya casi está! Ah, no está. Esto lo apresurará. No ha funcionado. Venga, Click. Vámonos. Pero no sufras. Volveremos antes de que puedan darse cuenta. ¿Qué pasa? Creo que algo no va bien en Selva Mágica. Ah, ¿estáis aquí? Os hemos buscado por todas partes. Ya. Estábamos en el spa. ¿Habéis prueba del tratamiento relajante? Es el mejor. ¿A que sí? ¡Lo es! Ha sido un placer. Adiós. ¿Qué? Está pasando. No lo sé. ¡Oh, oh! El hechizo se me ha ido de las manos. He acelerado a todo el mundo en Selva Mágica, menos al spa de Sela. Pero bueno, no pasa nada. Puedo deshacerlo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero necesito un sitio más tranquilo. ¡Ajá! ¿Qué? Ya está. Vamos a poneros esta mascarilla para que logréis relajaros. ¿Qué tal os encontráis? Caray, es una sensación increíble. Bien. Ahora respirad hondo y apartad a un lado todos vuestros problemas. ¡Ay! ¡Ja! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le está pasando a todo el mundo? Fíjate, Tribody. La gente va corriendo y estresada a todas partes. ¿Sabes lo que necesitan? Un tratamiento relajante del spa de Sela. Eso conseguirá relajarlos. ¿Cómo te sientes, Felicity? Mucho mejor. ¿Entonces ha merecido la pena la espera? ¡Sí! Y recuerda, no te cuelgues de la cola hasta que se te caiga la venda. ¿Vale? ¡Vale! ¡Adiós! Bien. ¿Quién es el siguiente sprint? Nadie. ¿En serio? ¿Ya no hay nadie más? Si antes lo digo... Vaya. ¿Y esas mariposas? ¡Danesa! ¡Menos mal que estás aquí! ¡Tamika! Burst. ¿Estáis malos? Al principio pensé que era solo un resfriado, pero luego empezaron a pasar cosas. ¿Qué tipo de... cosas? Es difícil de explicar, pero cada vez que Burst te estornuda, pasan algunas... cosas extrañas. Perdón. ¿Ves a lo que me refiero? ¡Caramba! Es evidente que algo no va bien. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? Perdón. ¿Por qué? Pues parece que se trata de un extraño caso de encantavirus ¡No! ¡Un encantavirus! ¿Y qué es eso? Clínicamente hablando, es la expulsión de hechizos aleatorios que se manifiesta en forma de estornudos Son estornudos mágicos ¿Y eso es grave? Pues si no lo tratamos cuanto antes, los efectos podrían hacerse crónicos Debemos irnos ya ¿Irnos? ¿A dónde? A las aguas termales, allí Burst se curará seguro Es un poco más adelante Menos mal, no me gusta ver a Burst tan malito ¡Corred! ¿Qué hacemos ahora? ¡No he salido! ¡Rápido al suelo! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¿Por qué poco? Vámonos de aquí antes de que se liberen Por fin hemos llegado ¿Y qué hago yo ahora? Métete en el lago y deja que las aguas termales hagan el resto Vamos Burst Sí, ya sé que está fría Burst, pero es el único remedio Burst, ahora tienes que quedarte muy quieto, ¿vale? ¡Ale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué tal te encuentras? ¡Ay, estoy de maravilla! ¡Mírame! ¡Oh, cuánto me alegro de que estés mejor! Gracias, Danesa y Spring De nada Esperemos que no haya más casos agudos de Encantavirus en muchísimo tiempo ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Al agua! ¡Ya!